amigos nuevamente aquí con un nuevo vídeo quiero compartirles que adquirí esta sierra circular para poder elaborar mis incubadoras hacer cortes perfectos y qué pues los trabajos nos hagan pues no profesionales pero un poco mejor ahora sí que hay que adquirir herramientas todos inversión lógicamente te vas a gastar un poco más si quieres hacer de gabinetes de mejor calidad con mayores si se pudiera decir de mayor que profesionalismo pero bueno cuando vas iniciando pues normalmente nos tenemos que adaptar a lo que tenemos y pues hoy pude adquirir esta sierra te voy a dar algunos detalles algunos detalles de que es lo que trae aquí iniciamos con un disco pequeño circular un disco más fino y uno más grande de 24 dientes ya para maderas más gruesas pero pues yo como voy a cortar mdf o macopan pues no necesito no no voy a necesitar de esta de este de este disco prácticamente el que voy a usar es este esta viene con su esta sierra ya trae ya trae tornillería trae su guía una llave allen para poder una llave allen para poder retirar y colocar el disco así como unas pilas que van en esta parte en la parte superior es para el láser ese láser nos va a ayudar de mucho para poder llevar a cabo los cortes rectos y que nos salgan los cortes perfectos trae su mango para que pueda sujetarla así como otro mango y sus botones de seguridad estos dos botones de estos de seguridad son muy importantes puesto que te protegen de accidentes trae su carcasa de protección y ahorita te voy a enseñar como como se colocan las pilas donde van las pilas y como se muestra el láser que te va a ser de mucha ayuda en la parte posterior del disco trae un botón que al presionarlo va a trabar el motor para que puedas extraer o colocar el disco ahí colocas la llave allen y vamos a quitar el tornillo para poder ingresar la el disco el disco de corte es muy importante que estés al pendiente hacia donde gira el disco la sierra trae una guía una dirección asimismo el disco y en esa posición los debes de colocar todo esto además con protección amigos al utilizar este aparato es con gafas guantes y sobre todo extremar precaución esta es una guía una guía para los cortes y con este vas a con este tornillo vas a sujetar este tornillo igual es para hacer los cortes a 45 grados pero está aquí en 90 quizás encendido del láser y aquí se pueden hacer perforaciones para que tú lo puedas adaptar a una tabla hacer una sierra de banco pues son unos grandes rasgos como está esta esta sierra circular que vuelvo a repetir pues adquirí para poder elaborar el gabinete un gabinete para mi próxima incubadora por cierto pues te voy a estar compartiendo aquí está el láser y nos va a ayudar de mucho su protector ahí se estaré dando por los pormenores de cuando le esté dando uso a grandes rasgos amigos te compartí cómo es esta sierra hay otros modelos más modernas más prácticas otras menos con menos aditamentos pero que a final de cuentas nos van a servir para lo mismo hacer cortes para nuestros gabinetes aquí ya comencé con un gabinete para mi próxima incubadora bien amigos nuevamente te invito a que te suscribas a este canal de talón y MR te agradezco por cierto que te quedes a ver mis vídeos que los compartas y pues nuevamente hasta la próxima con un nuevo tema ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!